Anteriormente, en Gotham. Un momento, señor. Estoy recibiendo un aviso de emergencia procedente de los estudios. ¿Robin? Batman, espero que escuches esto. Están atacando los estudios. Robin está en peligro. Abrir. Error de huella vocal. Acceso denegado. Fuck. ¡Buena, Batmanco! Traed aquí abajo ese helicóptero. ¡Quiero más hombres en el tejado y torretas cubriendo la entrada! ¡Qué recuerdos tuyo y un ala entera de asesinos psicóticos! Te sentías como en casa, ¿eh, Batman? ¿Estás de broma? ¡Quiero ponerme en primera fila! ¿Batman? ¿Eres tú? Batman no va a venir a salvarte, Jason. Vendrá. Volvemos a ser Batman. Un día más. Una noche más. Estoy bien. Sigamos adelante. ¡Qué mal mientes, Bruce! ¡Qué mal mientes, Bruce! ¡Por fin! ¡La pelea del siglo! ¿Listo para que te vapulee, Batman? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal con fundamentos de... ...la fractura del coxis? Nada que decir. Eres parco en palabras, ¿eh? Bueno, eso tiene fácil solución. Te haré suplicar. Empieza la fiesta, Batman. ¡A ver! ¡Wow, wow, 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 wow! A ver, a ver si con Robin le meto un poco. Ahí. Vale. Tengo que hacerle duales. Venga. Con lo que veo a este capullo. ¡No, no, no, no! Vale, este capullo lo tengo que hundir... ...con duales. Venga. De todos los Jokers fans, o sea, es el más aburrido. No. No. ¡Venga, otra! ¡Robin! ¡Machaca! A ver si... No. No. Venga. Tira otra. Vamos. Estás duro, ¿eh? ¡Oh, mierda! Toma, soy normal. Oh, venga, carremos la dual. ¡Same! ¿Qué me pasó? Vio que era aburrido. ¡Va, tío, hostia! ¡Uy! Estás acabado, Parguela. Bueno, un par de batidos, tío. ¡Hostia! ¡Más! Última. ¡No! ¡Sorriuken! Dale, Robby. Va a quedar a un golpe de mierda, en serio. ¡Bumbo, combo! ¡Oh, oh, oh! Ha sido buena, ¿eh? Venga, la hora de limpiar. ¡Palazo! ¡Bumbo! ¡Bumbo! ¡Has aguantado muy bien! ¡Estoy impresionado! ¿Dónde vas, niña? ¡Te acachas, eh! ¡Joder! ¿Qué se ha comido ese tío? ¡José! No lo discuto, Robin. No lo discuto. Bueno, ya solo nos queda carisma. Y algo me dice que va a ser el Joker falso más que uno. Veamos. ¿Generador de armas tipo 4 o el PEM? La versión cuarta del generador de armas mejora el armamento secundario a su capacidad máxima. Y el PEM era... Este pulso electromagnético localizado inutiliza los sistemas de los drones... Prefiero el generador de armas tipo 4. Llámame bestia. Con eso en el Batmóvil, esos tanques tienen cita en el chatarrero. ¿Qué coño? Así que ese imbécil ha fracasado. ¡Qué fuerte! Pero también predecible. Como si ese decrepito majadero fuera... Sacar lo mejor de ti. ¿Estás listo, Batman? ¿Vas a venir a verme? Te he preparado unos juegos que son geniales. ¿Qué puto miedo de... Santuario? Veo que por ahí... Tal vez temprano tendré que venir para hacer uno de los miles de juegos del pinche pesado... De Ridley. A ver... Ahora tenemos que encontrar cómo entrar para partirle la boca... Al tonto polla de Carisma. No, por aquí volvemos para atrás. Me imagino que si era donde está el tío de la meniga. A ver qué rápido se ha puesto Harley a hacer reformas... En mi VAT Refugio número 345.241. ¡Veamos! ¡Dará falta más que humo para detenernos! No obedecerá mis órdenes mientras esté ocupado. Debo elegir un lugar antes de dar una orden. ¿Dónde me he hecho lugar? Creo que... Un poco lo de gel. Debería esperar a que esté en posición antes de detonar el explosivo. Tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes. Esa pared resulta sospechosa. ¡Ida a comprobarla! ¡Ya lo has oído! ¿Ya lo has oído? No. Solo estás tú. ¡Oli! Hashtag son normal. La pregunta es ahora cómo abro aquí. Vale. ¿Algún otro sucio recuerdo a Batman? Algo me dice que ahora no, pero para luego puede. Antes de activar una orden... Ya, ya, ya. A ver, bati, 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 bati. No me toque el licor. A ver. A ver. A ver. Eso es el gel explosivo. Gracias. Buen murcigalo. Me da mucho por culo hacer un desafío de Nygma. Y conste que para sacar el final 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 hay que tener el 100% con todos los troféos de... Riplet. ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Arriba, dormilón! ¿Qué pasa? ¿Crees que voy a hacerte daño? ¿Por qué? Yo aquí no soy el malo. Oh, no, 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 no. Es Batman. Él te abandonó. Como a un pobre cachorrito en la carretera. Puedo quedármelo, papi. Va, porfa, porfa, porfa. Cuidaré muy bien de él. Cualquier cosa que te haga feliz, princesa. Pero procura que la gente sepa que es tuyo. No querrás que acabe otra vez aquí, ¿verdad? Claro que no, papi. No voy a perderlo nunca. No, 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 por favor. Por favor, no, no. Hola, Robin. ¿Todo en orden? Parece que es asustado. Estoy bien, Jess... Tim. Hacía mucho que no te pasaba. Queda uno. Vamos. Y algo me dice que más interesante. Lo siento, Batman, pero es nuestro momento. Un dueto. Es el chaval. Se espera un rato. Escucha nuestra preciosa balada. No me convences. Podrías probar con el teclado. Es una cerradura sin componentes digitales. No puedo utilizar el dispositivo de pirateo remoto. Espera, ¿hay una cámara justo detrás? Henry, te necesito. Claro. Dime. Necesito todas las grabaciones de seguridad del plató C. Usa el ordenador de esa sala para enviármelas. Vale, lo intentaré. Pero los ordenadores no son mi fuerte. Los datos se aíslan con el panel de la derecha. Desliza el dedo por el dial hasta acá. Ah, ¿así? Oh, esta tecnología es muy... interesante. Vale. Veo la cámara. Ahora resalta los últimos diez minutos. Ya. Ya veo. Gracias, Henry. Diego me dice que este también va... A ser complicado. ¿Cero? ¿Cero? No, no, no. Que hijo de puta. Idiota. Cinco. Cero cinco. Tres siete, creo. Cero cinco. Tres nueve, perdón. Es un espejo, está invertido. Bueno. Igual no es tan inteligente Carisma como esperaba. Carisma lleva un chaleco, bomba. Hay otras cinco bombas en la sala. Recibido. Qué bueno que hayas venido. No seas tímido. Aquí hay suficiente espacio para los dos. De verdad, insisto. Como puedes ver, el público está on fire. Igual explotan. Soy el único que puede cantarte, Batman. ¡Adelante, muchachos! ¡Mierda me al... Manicomio! Es mi lugar. El manicomio. Anarquía, confusión. Y no sonrías, que es peor. Harto de mí. Yo sé que estás. Pero ¿quién se ríe más? En la ciudad de Arkham. A tu chica fui a matar. Tú me dejaste allí morir. Fue justo cuando comprendí que tú de mí jamás te desharás. ¿Quién se ríe más? Vivo en tu interior y me parto. ¡Ja! Sembré un terror que ni yo aguanto. Tus papis ya no están y me dan la risa. Esto es así. Soy parte de ti. Soy criminal. Soy un clown. Ya lo verás. Vas a alucinar. Yo estoy en ti y tú en mí. Y no lo puedes resistir. Y si el control en mi mano... Ya están todas las bombas desarmadas. Ahora por carisma. Te hice enloquecer y me parto. Contigo hasta el final. Y es que no me harto. A todos me cargué con tal descaro. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, idiota! ¿Qué pasa? Te toca. Para variar. Huele mal. Huele muy mal. Va, tío. Venga, rápido. El mundo no se va a salvar solo. Un batimono patín igual te venía bien, ¿eh? Una batimono patín. Una batimono patín. Una batimono patín plegable. Y los diseños de mapeado de este puto juego son una hostia. No sé, me parecía. ¿Es que estará bien? ¿Quién? Si me ven entrar, no se arriesgarán a abrirlo. No se ha venido el pajarito. ¿Os habéis peleado? No se habrá ido con carita de pena. Oh, sí. Ah, espera. ¿Quieres entrar? Nada, nada. Ni de coña. Carly tenía razón. Dijo que aparecería. Veamos si pica. ¡No se ha venido la puerta ya! ¡No se ha venido! Primero dice que cerremos la puerta. Y ahora que la abran, está loca de atacar. Es hable. No, damn son. No te pago para pensar. Has ido algún tipo de batruco. Muéstrate, Batracio. Pues que eres un gallina. Batracio. ¡Oh, mirad quién es! El ayudante de Batman. Parece que te ha dejado solo. No, lo que pasa es que sabe que puedo apañármelas contigo. No te toma muy en serio. Y yo tampoco. ¡Se la está ganando! ¡Tú, da, for what? ¡Ah, te crees muy gracioso, eh! ¡Abrir la puerta! ¡Esta vez, de verdad! Si crees que lo vas a encerrar otra vez, ¡Lo llevas, Clara! Tiene al Joker dentro. Todos lo tienen. Así que son míos. ¡Me los llevo! Tú también tuviste al Joker dentro. No sería responsable por mi parte dejar que pase. Batman ya me quitó a mí, Mr. J. Una vez. ¡No dejaré que lo vuelva a hacer! ¿Me oyes, Batman? ¡Sé que estás por ahí! Me acércate un poco más. Estamos a punto de esparcir tus sesos de niñato por el suelo. Y a tu jefe le da completamente igual. ¡No! No sé yo qué tal vais a llevar eso, sus normales. Toma. ¡Va, tostia! Y Robin, remate. ¡Oli! 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 Eso me duele hasta a mí. ¡Venga! ¡Lanza ahí! ¡Llega! ¡Oh, me falló el remate! ¡Ah, dormí, niña! ¡Hola, Harley! ¡Ah, qué muñeca! ¿Por qué no me...? Es mucho... ¡Coño! Déjame poner la cámara bien. ¡Hostia! Huele muy mal todo esto. A ver, para eso. Te tengo que dar un azote. Y te garantizo que lo segundo no me va a parecer nada mal. Pero que consta que solo será por... ¡Suéltame, monstruo! Robin, la celda. ¡No, no, no! ¡Quieto, Robin! Los has matado. ¿Verdad, Henry? ¡Oh, Batman! Eres tan simple. Te empeñas en ver lo bueno de la gente. Sobre todo... Si son malos. ¡Cielo! ¡Ya he llegado! Activando protocolo de fuga. Adivina quién ha reprogramado la seguridad. Y ahora, si eres tan amable... Ve allí con tu colega. ¡Al infierno! ¡Ya! Muy bien, Henry. Te toca, Batman. La evolución es curiosa. No importa los obstáculos que haya... El más fuerte siempre prevalece. Ah. ¿Aún así? ¿Sabes lo que dicen de ella? ¡Hasta las amebas la consiguen! ¿Qué estás haciendo? Purificando la genética. Ni siquiera sé ya por qué bando de cantarme. Adiós. Ha sido... Instructivo. Cambié de opinión. ¡Que muera, muera! ¡Vamos! Vaya, eso... No me lo esperaba. Vas a estar deslumbrante. ¡No, no, no! ¡Otra vez no! Tus ojos... Eres el último, Joker. La otra celda es para ti. Debo detener al espantapájaros. Cuando acabe, tendré que encerrarme. ¿Y si fracasas? Serías demasiado peligroso. No podré detenerte. No, no, no. Te prohíbo que lo hagas. Así que... Me lo imaginaba. O sea, era un poco predecible que este tío... Era otro Joker. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. Es un argumento de peso, Batman. ¡Y lo sabes! Henry Adams. Actual director de la academia... Tienes que hacerlo. El jefe eres tú. ¡Que no te diga lo que tienes que hacer! No puedes quedarte aquí. Con Joker ahí dentro es peligroso. ¡Caray! Aquí dentro hay espacio de sobra para ambos. Pero eso parece un poco abarrotado. Lo siento, Bruce. Pero no hay otro modo. Lo sé, Tim. Yo detendré a Crane. Amobrus, varias unidades de la milicia convergen sobre su posición. Es el caballero de Arkham. Lo ha encontrado. Yo me encargo, Alfred. ¿Estás seguro? Son... Son bastantes. He dicho que me encargo. Estarás bien. Claro que sí. Me entrenaste tú. Algo me dice que no voy a estar aquí por mucho tiempo. Iniciado bloqueo de seguridad. ¿Hola? ¿A que tenía que haber hecho otra cosa en vez de esto? Tarde o temprano. No te preocupes por Robin Batsy. Seguro que no la es picha. Casi seguro. No llegué a terminar mi cuento sobre Jason Todd, ¿verdad? Hijo de puta. Cuéntame. ¿Tienes algo que decirle al gran Dujón, Jason? Me llamo Jason Todd. ¿A quién odias? A Batman. ¡Excelente! Así me gusta. ¿Lo has pillado, Batman? El chico ya no es tuyo. Es mío. Mío, mío, mío. Y hará lo que ordene. Qué mal rollo, tío. Tengo curiosidad. ¿Cuál es su secreto? ¿Quién es el murciénago malo? Su nombre, dime. Sí, señor. Es... Nunca he tolerado a los chivatos. Por eso trabajo solo. Así nadie me destripa el chiste. Deberías probarlo alguna vez. Después de todo, ya sabes lo que pasa cuando involucras a tus amigos en nuestros juegos turbios. Hijo de puta. Ahora ya vamos a salvar a Jason. Eso. Tienes que entrar en la celda. Es la única opción que nos queda. Ah, que no llega a entrar. ¿Qué narices haces? Lo correcto. Copíame. ¿Has perdido la cabeza? Escúchame. ¿Podemos ayudarte? Esto no es necesario. Alfred. Alfred. ¡Hijo de perra! ¡Me has cortado la comunicación! Señor, ¿se encuentra bien? He perdido el contacto con Robin. ¿Está bien? Está bien. Fallan las comunicaciones. Lo tengo delante. Menos mal. Con todo, me temía lo peor. Por cierto, el caballero de Arkhan ha mandado un escuadrón de tanques para acercar la ciudad y poder reafirmar su control. Afortunadamente, la mejora del generador de armas que solicitó ya está lista. Gracias, Alfred. Tim, hay... Algo que tienes que saber. ¿Ha pasado algo? No. Ella no. No lo digas. Bárbara. Ha muerto. Lo siento. Déjame salir. No puedo. Van a por la gente de mi entorno. No dejaré que te maten a ti también. Bruce, por favor. Tengo que hacerlo. No. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te atreves? ¡No tienes derecho! ¡Aléjate de mí! ¡Vete! Si se puede optar a decirlo o no, pero bueno. Espera un momentillo. Si Henry no era inmune a la enfermedad del payaso loco, ¿eso significa? Que no hay cura. Has tenido al pajarito haciendo el tonto en vez de ayudándote a salvar a Bárbara. ¡Ja, ja, ja! Ya tiene los sofás verdes. Ya se le ha quedado la enferma. ¡Qué toalla! No, 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 no me digáis que seáis. Sigue por ahí. Lo sé. Paz, maldito, se requiere nunca. Voy a mandar refuerzos. ¡Encontradlo! ¡Hola! 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 Batitunemos el vaticoche. Va, está siendo un capítulo turbio, ¿verdad? Ponme el arma más grande. Bla, 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 water, pero quiero reventar culos. Gracias. Alfred, el aguacero, ¿alguna novedad? La Batala sigue analizando la ciudad de cabo a rabo, pero no hay ni rastro de él. Avísame en cuanto detectes algo. Por supuesto. Hay dos nuevas situaciones que podrían requerir su atención. Primero, estoy detectando una actividad sísmica inusual en Miagani Island, cerca del Jardín Botánico. Además, creo que debería saber que llevo un rato sin poder contactar con Lucius. Es algo insólito en el señor Fox. Quizá convendría hacer una visita a la Torre Wayne para asegurarse de que no ha pasado nada. Creo que el número dos. ¿Dónde está la...? A ver. Lucius Fox. Lucius Fox. ¿Dónde está la de Lucius? Torre Wayne. No puedo contactar con Lucius. Algo va mal. Tengo que investigarlo. La Torre Wayne está cerrada, señor. Solo podrá entrar usando el ascensor que hay en el garaje subterráneo. No problemia. Soy Bazmon. Me ha dejado hasta mal sabor de boca, ¿eh? Te lo digo, en serio. No. No. Ya tienes los números. Hazlo salir. Mal rollo Mal rollo El ascensor debería estar bloqueado Y alguien ha anulado la seguridad ¿The fuck? ¿En serio estoy vestido de Bruce? ¿The fuck? O sea, espera La voz de Claudio Serrano en español Es la de Batman Y la de Batman Es la de Bruce Fuck logic, man Esto es un recuerdo, ¿verdad? ¿A qué mola? Está bien hecho el Hola, soy Bruce Wayne Soy millonario Follador Y de noche Batman No duermo porque molo ¿Sí? ¿Señor Wayne? ¿Señor Wayne? He acabado de asegurar el edificio ¿Va todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo, señor? No esperaba que volviera aquí hoy ¿Algo que deba saber? Problemas para iniciarse... Identidad confirmada Buenas noches, señor Boss ¿Qué coño? A Bruce se le está yendo mucho la chapa ¿Quién está pasando toda la pasta? ¡Ah, hostia, no! Hay otro Bruce Wayne ¡Hash! Eh... dato Ese tío es como el... Estoy en la Torre Wayne Hay un intruso y tiene a Lucius Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidades Thomas Elliot ¿El cirujano? Recuerdo cuando los dos erais inseparables En cierto modo es así Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas Es idéntico a Bruce Wayne ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal Voy a averiguar por qué No haga nada de lo que se arrepienta Yo intentaré A Bruce Wayne se le ha ido la olla Tiene al señor Fox terren No es Bruce Vale, ya entiendo lo de la voz Bueno, ya no tengo que explicar quién es el tío Solo hacemos negocios No, señor Fox Tengo un encargo para ti, Batman Tráeme a Bruce Wayne O derribo esta torre ¿Por qué, Wayne? Vosotros erais amigos La familia de ese ricachón acabó conmigo Ahora Acabaré con él Los Wayne te apoyaron Ah, el gran cirujano Thomas Wayne Y pensar que era mi ídolo Hasta que lo arruinó Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis Siento mucho lo de tu padre Pero salvó la vida de tu madre Me negó lo que era mío por derecho El coche no se estrelló por accidente Fuiste tú Deseabas que muriera Solo quiero lo que me corresponde A Bruce Wayne Se lo sirvieron todo en bandeja Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida O me traes a Wayne O destruiré esta torre Y todo lo que representa Hola Lo que ordenes, Tommy Bros No Puede ser Debe imaginar Solo tendré un segundo Para desarmarle Cuando me apunte con la pistola Si me adelanto Matará Si soy demasiado lento Disparará Lo haré Tengo que esperar Esperar Ay Som normal No La mía Lo siento mucho Esté tranquilo Revisaré la seguridad De acuerdo ¿Estás herido? Me pondré bien, señor Wayne Lo que me convierte en un afortunado No es culpa tuya, Alocius No puedo llevarlo a la policía Enciérralo en la cámara Por supuesto, señor Yo me ocupo Alfred Tengo a Elliot Detenido en la torre Wayne Cuando esto acabe Lo llevaré ante la justicia Gracias al cielo Y el señor Fox Como un roble Está bien Oh, qué gran noticia Nos aseguraremos De que el señor Elliot Se enfrente a la justicia Por sus crímenes Algo de lo que informar, señor Fox Uy, uy, uy Aquí hay dos Casitas Vale Vale, baticosas Que ya tengo Ha faltado poco Pero jamás he dudado De usted, señor Hombre Acabo de enseñar Mi puta face Por salvarte el culo Bruce Soy Vicky ¿Estás ahí? Sé que recibes mis mensajes Verás, es sobre ese artículo La culpa es de Ryer No tengo nada que ver Lo juro Llámame, ¿vale? Te echo de menos, Brucey Bueno Es hora de terminar la función por hoy Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción ¡Buenos! Gracias.